Esta escuela preparatoria de Snow Valley se fundó en el siglo 18 y es una de las más antiguas y respetadas de Estados Unidos. Su directora, la mutante Emma Frost, se hace con el control completo del centro junto con un hombre de negocios, su colega mutante multimillonario, Sebastian Shaw. Ambos se asocian con el exclusivo Hellfire Club dentro del que forman un grupo de élite llamado Inner Circle. Frost forma a los jóvenes mutantes de la academia para convertirlos en los infernales asesinos que sirven a Inner Circle. La academia se convierte en rival de la escuela de Xavier para jóvenes talentos, pues los infernales compiten con los X-Men, de hecho ambas se disputan los mismos alumnos como Kitty Pryde. Con el tiempo, Frost coopera con la escuela del profesor Xavier, pero cuando el Todopoderoso mata y recrea a los nuevos mutantes, estos se muestran apáticos y desvinculados de sus poderes. Frost se asegura de que acaben bajo su tutela en la Academia Massachusetts, manipulando a Magneto y acaban trabajando juntos en beneficio de los estudiantes. Cuando ya están recuperados, Frost los manda de vuelta a la escuela de Xavier y como dato curioso, Hellfire Club no siempre está en la lucha a muerte con los X-Men y su relación mejora. Cuando los sentinelas cazamutantes atacan a Frost, esta acaba en coma y Xavier se encarga de cuidarla y además se hace cargo de la Academia Massachusetts, tal y como estipula el testamento de Frost. Después de su recuperación, Frost se une a Xavier y juntos reabren la academia como la nueva escuela Xavier para jóvenes talentos. ¿Conocían la historia de esta academia y sus tantos altercados para formar a los jóvenes mutantes de la manera correcta? Antes de irme, quiero que se preparen porque el próximo viaje al que vamos, de nuevo es muy cerca de los Balcanes. Vamos a conocer un lugar bien interesante, así que nos vemos en el próximo tour.